Amarte es tan fácil como respirar Estar aquí a tu lado es donde quiero estar Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Con cada sonrisa me enamoro más El tiempo se detiene al escucharte hablar En medio de las lágrimas me abrazarás No importa lo que pase si contigo puedo estar Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte Prometo yo amarte ahora y por siempre Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte por siempre voy a amarte por siempre yo quiero amarte por siempre quiero amarte por siempre es un amor para siempre por siempre prometo yo amarte ahora y por siempre prometo nunca te olvidaré como vencer como amarte sin caer por ti te miro y puedo decir mis dudas se van de alguna manera ya no están te acercaste podría morir y esperarte en la vida no tengas miedo a sentir te amaría por mil años por mil años más amarte por mil años más no hay tiempo no hay tiempo de ya estar siento me debo atrever nada impedirá decirle cuando cuando esté frente a mí por siempre yo te cuidar yo te cuidaré cada respiro guardaré guardaré te acercaste te acercaste yo siempre yo siempre supe que te encontraría no hay tiempo para decir que amaría por mil ya amarte por mil años más oh Amarte 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 Te acercar Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte 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 por mil años más